Muy bien, vamos ahora a conversar con José Luis Mellado, que viene desde Chile, radica en España. No tiene nada que ver Argentina acá, como dije en la presentación anterior. Viene para la feria del libro, pero él es actor, narrador, guionista, dedicado a la radio y al cine, que hoy a las 3 de la tarde presenta un espectáculo llamado, es un espectáculo de narración oral, porque él es un muy reconocido cuentacuentos, como se le llama. Este espectáculo se llama Sonoro y a color. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo es esto de sonoro y a color? ¿Cómo es posible abarcar ambos espectros en un, digamos, cuento, narrado? A ver, vamos por partes. Antiguamente, cuando aparece el cine, no sé si lo recuerdas, y estaba el oficio de pintar el afiche, no se imprimía, había alguien que pintaba. Ah, sí, claro, claro. ¿Te acuerdas? Entonces le ponían abajo el rótulo, Sonoro y a color. Ah, claro, claro, los antiguos cines. Exactamente. Cuando aparece todo el tema del cine, sonoro y todo aquello, ahí le ponían Sonoro y a color. ¿Empresistos es algo audiovisual? No, no, pero curiosamente el título viene, entre otras cosas, porque tiene mucho tema con el recuerdo. Ajá. Y por otro lado es porque, curiosamente, la gente cuando ve este tipo de espectáculos, empieza, luego te hacen los comentarios, mira, y que yo me parecía estar viendo tal cosa, y me acordé y lo escuchaba, y bla, 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 bla. Ajá. Entonces yo me tomé la libertad de robarle ese rótulo, ¿no?, el Sonoro y a color. Sonoro y a color. ¿Y qué recuerdas en esta narración? Mira, básicamente, a ver, te lo explico de la siguiente forma. Yo la primera vez que vine a Lima, que no fue hace tanto, fue hace un par de años, ¿verdad?, que precisamente en un festival, la ciudad tenía unas características muy marcadas. Gracias. Y hoy en día, que vengo por segunda vez y todo eso, la ciudad es muy diferente. ¿Ah, sí? En dos años. Muchísimo. ¿Te parece que ha cambiado mucho? Sí, sí, sí. Ustedes, claro, no son conscientes de... porque lo ven a diario, ¿verdad? Claro, claro. Son parte de ese camino. Vivimos abrumados, además. Claro, claro, claro. Yo tenía un amigo que me decía, es que Lima es color panseburro, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, un amigo catalán, ¿verdad? Ahí se derrimía, me decía, yo estoy ahí una semana y empiezo, y el sol, ¿dónde está? Me dice, bueno, subo a la montaña, le digo, yo ahí seguro que lo encuentran. Ajá. Pero claro, ustedes no alcanzan a ser plenamente conscientes, porque finalmente van avanzando junto con la ciudad. Y lo vemos todos los días, pues, ¿no? Tal cual. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo que ya no vivo en Chile, cuando vuelvo, ya me pierdo en mi propia ciudad, ¿no? Tú eres el mismo Santiago. Sí, claro. Ya me pierdo y digo, hombre, aquí había una avenida, iba para tal lado y ahora no está, o viene para el otro, o en otra dirección. Entonces, son todos los recuerdos que tienen que ver con aquella vida que uno dejó atrás y todo eso, que puede ser perfectamente hace un año atrás. Pero tu vida cambia radicalmente en ese periodo, o sea, sin ir más lejos, yo de un día para otro tomé mis cosas y me fui, quedé en mi casa allá y chavo. Creo que has tocado un tema clave en cómo es que la vida misma te va dando bofetadas, ¿no? Este, y te va diciendo, el tiempo transcurrió, el tiempo pasó, esta casa que tú veías en la esquina ya no está, el colegio donde estudiaste la primaria, y esto es una confesión, este, fue demolido, ya no existe, ¿no? Bueno, este, son los golpes de la vida que te van avisando que el tiempo transcurrió... Tanto como golpe, no sé, pero sí como sorpresa, ¿verdad? Que la sorpresa es fundamental. Digo golpe porque se vejeciendo, ¿no? No, por supuesto, mira aquí... Ambos, ambos, ambos. Ambos dos, claro, ambos dos, como dicen por ahí. Sí, pero ese cambio a mí me gusta, ¿verdad? A mí me sorprende ver, por ejemplo, videos de hace años atrás y decir, hombre, yo trabajaba así o hacía esto, que tiene muy poco que ver con lo que hago hoy día. O sea, afortunadamente uno se va pausando, ¿no? Se va decantando y va dejando de costado. Cuestiones que pueden ser más superficiales, tal vez, o tu superficialidad cambia, ¿verdad? No sé qué edad tienes tú, yo tengo cuarenta y tres. Yo tengo treinta y seis. Muchachín, ¿no? Pero claro, a los treinta y seis... Pero mira que te va dando, ¿no? Porque claro, tú, tu pubertad, tu adolescencia, pues caminabas por calles que tenían casas, árboles, el heladero de la esquina, no sé. Tal cual. Y de pronto ya no estás y ves un edificio enorme de veinte pisos. Hay un pasaje del espectáculo que habla de eso. En verdad, el tipo se encuentra con su padre y empiezan a recorrer con la memoria los paseos que hacían cuando eran niños y ya nada de eso de la ciudad existe. Entonces el otro se sorprende frente a eso. Ahora, como te decía, a mí la sorpresa de estar más viejo, hasta el momento me gusta. O sea, seguramente va a haber un momento en que voy a decir, esto ya no me gusta tanto. Lo que tú acabas de tocar es... Yo antes usaba gafas como tú y me apreté los ojos, ¿verdad? Yo juraba que era lo sano, ¿eh? Me voy a mirar al espejo con mis ojos nueve. Tenía ahí unas patas de gallo y todo eso. No, no. Estas cositas que se te ponen. Nada bien, me lo tomé deprimido una semana echándome crema. Pero, claro, ese golpe que tú dices, uno lo acusa y lo recibe más tarde, ¿verdad? El primero es un bofetón de la hostia. Eso, eso, eso. El primero es un golpe, pues. El primero es un bofetón de la hostia. Claro, ¿qué? ¿Qué pasó? No, pero luego ya... ¿Qué se movió aquí? Lo empiezas a valorizar, lo capitalizas. Como chileno todo lo capitalizamos, ¿no? No tenemos ese... Somos un cáncer que se extiende con ese vicio del mercado. Y mira que son situaciones parecidas, ¿no? Porque a quién no le ocurre eso. Y yo lo veía de niño también con mi padre, ¿no? Que igual él me decía, oye, aquí había tal cosa. Y decía, ya, es que ya, ¿no? Ya está avanzadito en años. Pero cuando uno se lo encuentra, dice, oye, el tiempo transcurrió, ¿no? ¿Qué más nos ofrece Sonoro y a color? Mira, hay una cosa que nos caracteriza a toda América Latina y son los personajes populares, ¿verdad? Están estos personajes que, finalmente, cuando los aprendes a apreciar, te enternecen, ¿no? No sucede eso de apartarlos, porque muchas veces nuestras sociedades que son más fashion, ¿verdad? Lo que veíamos recién, hombre, todo el mundo estaba bien cuidado, maquillado, producido. Y fundamentalmente locos, ¿no? Y fundamentalmente un lento y largo camino a la demencia. Pero, claro, esos personajes populares tienen su propia vida. A mí me llamaba la atención acá, por ejemplo, que el taxi está dedicado en honor a mi papá, ¿verdad? Ah, esas cosas son entrañables acá en Lima, ¿sí? Y son generales en América. En Chile, por ejemplo, el camión, ¿verdad?, que se compra el tipo y con eso hace unos trabajitos que se fleta, y abajo le pone el nombre, hola cuñado, dios de micopiloto, toda esa cultura que tenemos, que es común, ¿verdad? Y uno la empieza a descubrir, y empieza a descubrir que Condorito está aquí, allá, y un poco más para allá, ¿verdad? Somos compartidos, no en vano, somos como una cultura andina. Y, bueno, saquemos la cuenta, la cordillera de los Andes se llama Palaches en Estados Unidos, y según después en la Antártica, es una cosa que, si no nos identifica, es porque o estamos ciegos, o tomamos un cuete y nos fuimos para el lunes y nos la vemos. Pero tú eres de... ¿Cómo nos colocas, no? Sí, 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 tal cual. ¿Por qué los juntos? Porque de alguna u otra manera, tal cual como te decía, nuestro vínculo cultural es mucho más fuerte que nuestras diferencias limítrofes, o de quién se va a quedar con un pedazo más menos, ¿verdad? Porque finalmente, aunque les toque a ustedes o nos toque a nosotros, el resultado económico de eso no se va a medir fácilmente. Sobre todo en el corto plazo. Sobre todo en el corto plazo. Más todavía, en un momento en donde la pesca industrial, ¿verdad?, se chupa todo. Delfines, ballenas, lo que pillen. Entonces, ese patrimonio, ¿verdad?, digamos, el agua es una cosa, pero lo que contiene, claro, no está tan al alcance de la mano, y tampoco perdura tanto en el tiempo. Entonces, claro, estamos enfrascados en una discusión que tiene que ver más con los chauvinismos de yo me baño en esta playa y por qué me la van a quitar y todo aquello. Que a mí, francamente, estas alturas del partido, si después de la Segunda Guerra Mundial hay prohibición de anexarse territorios por vía bélica, me parecen absurdas, ¿verdad? O sea, si hay comunidades como parte de la Comunidad Europea, no digo España, el país en el que yo vivo, que está levantando fronteras, en el resto del mundo lo que están haciendo es borrar esas fronteras. Así es. ¿Verdad? Y creo que eso es lo que nos falta a nosotros. O en todo caso, ese es el reto. Ese es el reto, tal cual. ¿No? Muchas gracias por decirlo. Creo que sí. Ese es el reto. El reto post-fallo. Sí, sí, sí. Y no deberíamos esperar el fallo, deberíamos ya trazar eso. Claro, como sociedades deberíamos tener la conducta alternativa, ¿cuál es el camino que vamos a recorrer cuando aparezca el fallo? José Luis, ha sido un placer esta conversación. Creo que hemos repasado, además de Sonoro y a Color, muchas cosas así muy, muy interesantes que creo que la gente... Y que son factores comunes. ...ha compartido con nosotros. Sí, sí. José Luis Mediado es actor, narrador, guionista, dedicado a la radio y al cine, que hoy, a las 3 de la tarde, presenta un espectáculo de narración oral titulado Sonoro y a Color. En la misma feria, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la feria del libro Ricardo Palma y Larcomar. En el auditorio que está ahí que han montado, porque es al aire libre, ¿verdad? Sí. No en el espacio, en la plaza, en el auditorio que han montado. Ahí es el espectáculo. Está muy linda, además, la feria. Sí, sí, sí. Un malecón bellísimo que está ahí. Sí, y no a esa vista preciosa. El océano, ¿no? A la vista. Gracias, nuevamente. No, a ustedes. A las 3 de la tarde, no se pierdan. 8 con 40 minutos, Clara María. Sí, Jaime.